Un jugador de Dorados de Sinaloa de México, es dirigido actualmente por Diego Armando Maradona, él es Facundo Juárez, es un argentino que jugó en Mitre Santiago del Estero, la gente de Unión lo debe recordar. Facu, ¿cómo te va? Desde Argentina, provincia de Santa Fe, desde el interior, desde Sunchales, te saluda Damián Bartizagui. Buenas tardes, buenas tardes a todos ahí. Bueno, en la ciudad de Sunchales siempre tengo buenos recuerdos de ahí. Facu, contale un poco por ahí a la gente de acá de Sunchales, de la zona, ¿cómo es vivir en México? ¿Qué cambios tuviste del fútbol argentino al mexicano? Bueno, vivir aquí en México es bastante tranquilo, estoy hace un año y tres meses aquí, por ahí, y la verdad que se vive bien, bastante tranquilo, y el fútbol mexicano es bastante diferente al argentino, ¿no? Creo que aquí no se lo vive con tanta pasión como lo vive el argentino. De hecho, ahora estoy en una ciudad en donde el deporte más importante es el béisbol, pero bueno, todo ha cambiado con la llegada del Diego, ¿no? Con respecto a tu llegada a Dorados, ¿cómo se dio? ¿Cómo te adaptaste al equipo? Bueno, yo, bueno, me ha tocado enfrentarlo a Dorados en etapas de finales, entonces, creo que ahí me han visto y desde ahí me han contactado, se han contactado con mi representante y, bueno, me querían para este torneo, en realidad para los torneos que se vienen, y la verdad que bastante bien, me he entrado rápidamente al grupo, hay varios argentinos aquí que, bueno, se ha hecho más fácil por ese tema. ¿Cómo es el torneo? Se está jugando la apertura ahora, ¿no es cierto? Sí, ahora el torneo de apertura, y bueno, clasifican ocho a la liguilla. Bueno, nosotros ya hemos clasificado, falta una fecha ahora para terminar la primera parte y ya empieza la liguilla, que es cuarto de final, dos partidos de vuelta y, bueno, se van eliminando. Y el campeón tiene derecho a una final por el ascenso en el próximo torneo. Clarísimo. ¿Y cuántos ascendidos se dan a primera? Es una pregunta que te hago. Y la otra es, si cuando Diego Maradona llegó, ¿ustedes estaban más complicados, no es cierto? ¿Cuánto? Bueno, asciende uno, asciende uno a primera, y bueno, sí, cuando ha llegado el Diego no habíamos ganado ningún partido todavía, hay como siete o ocho fechas sin ganar. Llevamos, creo que tres puntos o seis puntos, no me acuerdo, creo que tres. Y bueno, desde que ha llegado él ha sido un cambio rotundo, que la verdad, nadie imaginaba que íbamos a llegar a la liguilla, la verdad. Y bueno, realmente el grupo se ha sabido levantarse y, bueno, hoy estamos ahí peleando por el campeonato. Facu, ¿y vos qué pensás que cambió Diego en el equipo de Dorados? ¿Lo cambió usted a los jugadores desde la cabeza, desde lo futbolístico? ¿Mejoró en lo táctico? ¿En qué hizo hincapié? Porque nosotros a Diego lo conocemos desde el seleccionado, pero no mucho más, no lo conocemos desde la intimidad. Bueno, realmente aquí sí hay un grupo bastante bueno de jugadores muy interesantes, ¿no? Creo que nos ha dado un orden, sobre todo lo que nos faltaba mucho, nos ha dado un orden. Y bueno, nos ha ayudado muchísimo de la cabeza, realmente tenerlo a él en el banco de suplentes es algo muy motivante para todos, ¿no? Bueno, nosotros los argentinos lo vivimos así y sé que los jugadores mexicanos se han contagiado de eso, ¿no? Creo que es una parte de lo que nos ha causado el Diego, que nos ha llevado a que hoy estemos así. Facu, acá uno de los oyentes me mandó un mensaje y me dice, pregúntale qué le enseña el Diego a él, en lo personal, a vos. Bueno, a mí el Diego siempre nos quedamos así, al terminar el entrenamiento nos quedamos pateando al arco, ¿no? Creo que a nosotros los delanteros nos está todo el tiempo diciendo que entremos al área y pateamos al arco todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, generalmente, no sé si de todos los entrenamientos, al menos cuatro días nos quedamos con él. Bueno, a él le encanta quedarse con nosotros, tocar la pelota. Y bueno, nos ayuda mucho con él, nos quiere que mejoremos mucho en ese tema, así que nos ayuda muchísimo. Con respecto a Diego Maradona, perdoname que hagamos mucho hincapié, pero uno no suele hablar de esta clase de personas. Ya que lo tenés vos de entrenador, aprovechamos estos tiempos. Te pregunto, además de dirigir, ¿hace otras cuestiones? Porque vimos que hace a veces escenas solidarias, ayuda a la gente de México. A veces en lo personal festeja con mucha particularidad los resultados ganados en el vestuario, porque los videos circulan por todos lados. Sí, sí. Bueno, en ese tema, Diego, ayuda mucho al club. Creo que el club invita a la sociedad para participar en cualquier cosa que se necesite. Bueno, ahora pasó que aquí ha habido inundaciones y bueno, ayer han hecho una cena con él para recaudar fondos para los inundados. Y bueno, con respecto a los triunfos, el Diego lo vive con mucha euforia, disfruta mucho. Nosotros disfrutamos muchísimo de él, que bueno, siempre está la música presente. Y bueno, él siempre antes y después de los partidos está bailando. Los videos salen después del partido, porque antes no se puede. Ahí está con el teléfono, están concentrados en el partido. Facu, la semana pasada cumplió 58 años el Diego. Vimos las fotos que estuvieron de festejos, estabas vos, Luis Jerez Silva, el otro argentino, Gaspar Servio, Jorge Córdoba. ¿Te imaginabas hace un par de años atrás, porque vos tenés una corta edad, sos categoría 93, si no me equivoco, estar en esa situación, festejar el cumpleaños del más grande de la historia? No, no, la verdad que no. Ni siquiera imaginaba que algún día lo iba a tener de técnico a él. Y bueno, ahora participar en el cumpleaños de él realmente ha sido algo muy increíble. Pero bueno, uno lo disfruta, lo disfruta de tenerlo todos los días. Y bueno, festejar el cumpleaños de él con él es algo grandioso, que bueno, nosotros los argentinos lo hemos vivido, lo hemos disfrutado muchísimo. Así que siempre vamos a tener un hermoso recuerdo, especialmente quién no crees que estar en un cumple de él, ¿no? Una última sobre la persona de Diego. ¿Cómo es en el día a día? Contale un poco a la gente, fuera de las canchas, te digo. Bueno, el Diego realmente a nosotros nos ha dejado muy impresionados por la forma de ser, ¿no? Porque a pesar de que ha ganado tantas cosas, él está ahí con nosotros todo el tiempo, nos motiva, nos apoya en cualquier situación y se lo ve con tantas ganas, tantas ganas de trabajar. Se ve que lo que más ama a él es estar en una cancha de fútbol. Realmente es algo que nosotros lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, realmente demuestra que tiene una humilde barba. Y bueno, eso realmente es algo que a nosotros nos impresiona bastante. Y en lo personal, vos, ¿cómo estás ahí, tu situación contractual? ¿Cuál es tu idea futuro, seguir jugando ahí, moverte en el fútbol mexicano, volver a la Argentina, irte a otro país? No, sin duda que quedarme aquí es lo que pienso por ahora, ¿no? Tengo contrato por tres años y bueno, realmente el fútbol mexicano es bastante lindo. Así que mi idea por ahora es quedarme aquí y bueno, después en un tiempo volver al fútbol argentino. ¿Estás viviendo solo o te acompañó algún familiar o vivís con alguno de los jugadores argentinos? No, no, aquí estoy viviendo solo. Bueno, quizás más adelante venga mi familia, así que por ahora estoy solo. Facu, nos llega un mensaje de un jugador, no sé si te acordás de él. Está jugando actualmente aquí en Sunchales. Rafael Nicola me dijo, yo jugué en el 2015 con él en el Mitre de Santiago, en aquel equipo que compartíamos con Tombolini y demás. ¿Te acordás? Sí, 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 ¿cómo? No me voy a acordar del Rafa. ¿Te habrá pegado? Rafa en los entrenamientos. ¿Te habrá pegado mucho en los entrenamientos, Rafa? No, menos mal que éramos compañeros, si no. Sí, un saludo para Rafa, hace mucho que no sé nada de él, así que qué bueno saber de él. Bueno, Facu, ya entrando en el final de la nota, preguntarte, ¿seguís el fútbol argentino? ¿Seguís la actualidad de Mitre de Santiago, el club de tus corazones? Sí, sí, el fútbol argentino aquí todos los fines de semana. Creo que en las concentraciones con los demás argentinos nos ponemos a ver. Y bueno, yo en lo personal a Mitre lo sigo bastante por lo que tengo mis amigos y muchos recuerdos lindos de ahí, así que desde aquí los apoyo siempre. ¿En lo personal por Kinchas, Boca o River? Yo soy independiente, la verdad. Ahí no más. Pero prefiero que la gane el River. ¿Y alguno ahí chicanea con el Diego? ¿Viste que el Diego jugó en Boca? Sí, bueno, el Gaspar Servio es fanático de Boca. Están todo el tiempo ahí hablando de Boca, que de Boca. Ahora estaban ansiosos por la final. Bueno, Facu, agradecerte nuevamente por estos largos minutos. Es una llamada internacional que estamos haciendo. Agradecerte por el contacto. Desde el primer momento en que te contacté me dijiste enseguida que sí. No tuviste ningún problema. Esto lo remarco porque siempre por ahí los jugadores se olvidan de dónde salieron. Es más, un colega de Santiago, me dijo Facu, es una gran persona. No va a tener ningún tipo de problemas. Y aprovecho estos minutos. Te conozco. Sé que dentro de poco cumplís años. Sos joven y te deseo que pases un gran feliz cumpleaños. Y lo vas a pasar al lado del Diego. Bueno, Damián. Muchísimas gracias por tus palabras. Sí, no tenía problema en hacer esa nota. Y bueno, gracias, gracias por tu deseo. Y también es algo que nunca imaginaba pasar un cumpleaños. Que el Diego esté conmigo en mi cumpleaños, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Y bueno, aquí estoy disponible para cuando necesites hablar de nuevo. Éxitos para lo que queda de la temporada. Y te volveremos a llamar si llegan a lograr el ascenso. Muchas gracias, Damián. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba, ¿eh? El exjueor de Mitre que ya está en Dorados. Está jugando con el Diego. Es impresionante, ¿eh? El chico que alguna vez jugó contra Unión de Sunchales.